¡Gracias! 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 El Reino Unido, al principio la política fue tomarlo con cierto relax, las medidas fueron muy leves al principio, incluso el primer ministro se contagió de coronavirus. Y luego de un periodo, unas semanas, tres semanas, se pusieron medidas más estrictas y quedaron solamente actividades esenciales, supermercados, farmacias, obviamente los hospitales, abiertos, mientras que se puede salir una vez por día a hacer ejercicio. Bien, esas son las medidas actuales, ya están pasando en fases un poco más abiertas, se va abriendo el confinamiento, ¿te ha tocado hacer aislamiento todo el tiempo o has podido seguir trabajando? Estuvimos completamente aislados en casa, en mi trabajo no se permitía ir al edificio donde estamos nosotros, así que tuvimos que quedarnos en casa, hicimos trabajo en la computadora. Y, bueno, en general, durante la cuarentena las normas de confinamiento se mantuvieron bastante relajadas, la gente pudo salir durante todo el tiempo a hacer una actividad física, en general la gente respeta eso, y entonces es común ver gente por la calle, algunos autos, no fue tan estricto como se hizo en Argentina. Bien. En relación a los resultados, con estas medidas que se tomaron, bueno, ¿cuál es la evaluación? Si podés hacerla, ¿no? En relación a los contagios, ¿han tenido un número elevado de contagios o de fallecimientos? Mirá, lamentablemente, Reino Unido está dentro de los cuatro países con los peores números en coronavirus. Esas decisiones tardías después condujeron a una alta cantidad de contagiados, hay como 129 mil infectados hubo en todo el país, y un total de 17 mil muertes. Y eso se lo pone a Reino Unido dentro de los cuatro países con más contagios. Creo que las medidas llegaron un poco tarde, pero bueno, actualmente se está respetando la cuarentena y los números ya están mejorando de a poco. Lamentable también la situación en este caso, ¿no, Alejandro? Bueno, aprovechar para contarnos un poquito por qué estás allí, por qué estás en Irlanda del Norte, cómo has elegido este país tan lejano para nosotros también, y sabemos que desarrollás una tarea muy importante en un centro de investigaciones. Exactamente. ¿Cómo llegué a Belfast? Tengo una ciudad muy lejana, como dijiste. Sí. Yo soy farmacéutico y soy investigador, trabajo en el área de investigación, tengo un doctorado, y entonces me contrataron acá en la universidad, en la Queen's University Belfast, y estamos desarrollando actualmente un proyecto para el desarrollo de nuevos medicamentos para el tratamiento del VIH, SIDA, así que puntualmente trabajamos con unos sistemas que se llaman microagujas, que son como unos pequeños parchecitos, que funcionan como un inyectable, pero sin dolor. Tener unas pequeñas perforaciones en la piel, a través de las cuales puede atravesar un fármaco, una vacuna también se puede utilizar. Son sistemas muy, es algo muy innovador, recién este año se espera que aparezca algo de eso en el mercado. Qué hermoso. ¿Cuánto hace que estás en Irlanda? En Irlanda, hace unos siete meses. ¿Y te queda tiempo allí de investigación todavía? Bueno, los contratos son por un año, pero sabemos que esto se puede renovar, o sea, esto es cuestión de ver cómo van los objetivos del proyecto, cómo se están dando las cosas, también obviamente las cuestiones personales, la familia está en Argentina, los amigos también están allá, y bueno, esto es un balance entre lo profesional y lo personal. En principio, la perspectiva es quedarme por lo menos un par de años más acá. Bueno, imagino que en el área que estás investigando y en todo lo que concierne a tu carrera y a tu desarrollo académico, debe ser muy interesante por el encuentro también con personas de otras nacionalidades. Sí, exacto. Ese es un muy buen punto. Acá en el laboratorio en el que yo estoy, hay aproximadamente 30 personas y hay de las nacionalidades que te imagines. Desde Indonesia, pasando por un chileno, somos dos argentinos, bueno, de Europa a varios países. Es muy interesante, chinos hay un montón también, hay una chica de Brasil, eso es muy interesante, sí, integrarse con otras culturas. Qué lindo. Bueno, todo un desafío también para crecimiento personal y profesional. Alejandro, muchísimas gracias por este contacto y felicitaciones también por esta tarea de desarrollo que tiene que ver con la salud, la salud pública, así que es muy interesante lo que vienen haciendo. Bueno, Soli, muchas gracias y un abrazo a todos los amigos y a la familia de Tercero. Así es, bueno, serán recibidos. Gracias.